Banda, si entran a un barrio y ven la virgencita Es la primer red flag Chequense amigos, no quiero saber lo que pasó aquí ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video nocturno de Boom Bike Y bueno, pues vamos a salir sin ningún objetivo en mente Simplemente a pedalear un ratito, a platicar con ustedes Y pues vamos a ver qué sale banda Vamos a agarrar la nueva ciclorruta que acaban de hacer Como pueden ver, vengo bien iluminado Traigo mis lámparas de Magic Shine La de 8000 lumines y el stop Obviamente No traigo toda la potencia de la lámpara delantera Porque en estas calles no es muy necesario No traigo Bueno, muchos me han estado pidiendo más rodadas nocturnas Solo que con el frío Ya saben que se puso un poco difícil Y bueno, cuando no es el frío son las lluvias Pero ahorita ya regresó el calor a Guadalajara Al menos por las tardes Entonces salir de noche se vuelve muy atractivo Se vuelve una opción bastante cool pedalear hasta ahora amigos Porque el calor ha estado bien cabrón Y pues de paso Les quería comentar respecto a Muchos me han estado pidiendo también rodadas nocturnas Y bueno amigos Aquí en Guadalajara se organiza una Pues una rodada nocturna ya muy famosa Que es la rodada de los Bike Punks Por aquí les voy a dejar el Instagram De los Bike Punks Para que se pongan ahí en contacto con ellos Salen todos los miércoles por la noche Y pues se pone chido banda La neta la convivencia está buena Es una rodada mixta Hombres y mujeres Y pues como su nombre lo dice Pura banda punk A toda velocidad por la calle Y la única regla de convivencia Pues es que Lleven su cámara Y obviamente pues sean responsables ¿No? O sea responsables Mecánicamente hablando con su bicicleta Para no entorpecer Chequense este carrito Pues para no entorpecer la rodada amigos Bueno hoy estamos cambiando un poco La ruta Explorando otras calles de noche Justamente ahora Con la lámpara de Magic Shine La verdad es que ya no me da tanto miedo Meterme a calles obscuras Porque No es que tuviera No es que tuviera miedo literalmente Sino miedo a que no se grabara chido Pero chequense aquí Está oscuro Y apuesto que la toma Va a ser bastante buena En parte amigos Si me gustaría saber su opinión En los comentarios Sobre este tipo de rodadas Para mi es más cómodo Obviamente Grabar en la mountain bike Es más seguro Y justamente Le acabo de poner un nuevo Cran set Bueno un juego de palancas Se lo voy a mostrar aquí Les voy a dejar Un YouTube short O un reel Que acabo de hacer Para que lo vean Y pues Eso me motiva todavía mucho más A salir a pedalear A distancias más largas Ya que ahora El torque de mi bicicleta Es más poderoso ¿Qué significa esto? Pues básicamente Que puedo salir huyendo De cualquier situación fea Más rápido Por ejemplo Allá adelante Hay alguien con algo en la mano Parece un machete Pero no Parece que es una señora Con su perrito O sea A lo lejos Uno puede ver Objetos extraños En las manos De alguien Y si te asustas ¿No? Es mejor Prevenir Pero bueno Estamos aquí Algunos ya conocen Este barrio Muy famoso Aquí en Guadalajara Las nueve esquinas Es muy similar A Tlaquepaque Y Yo pasé muchos años De mi infancia En Tlaquepaque Y la neta Tlaquepaque Está muy chido amigos Y me gustaría Salir a grabar algo Al parián De Tlaquepaque Ahorita que recuerdo No traje candado Para la bici Y si me quiero parar Por alguna bebida O dejar la bici En un lugar Va a estar complicado Pero bueno Lo que importa Es la vibra Amigos Hoy si traigo Cámara de repuesto Porque La última rodada Que quise hacer De mountain bike Salí sin cámara De repuesto Y a los 15 minutos Se me poncho La bici Y me tuve que regresar A la casa Pues básicamente Derrotado Pero No tan derrotado Porque salió Un clip Muy chingón Con el que hicimos Un buen Un buen reel Y un buen YouTube shorts Chequenlo Wow Se acabó la fiesta amigos Y pues nada banda Chequense este escenario Guadalajara tiene zonas Como esta Que hasta cierto punto Se ven amigables Aunque justamente ahorita está todo solo Pero se ve amigable Dentro de lo que cabe Muchas luces Pero Solo basta con dar vuelta A una calle Para encontrarte con calles como esta Chequen Voy a apagar la luz Y ya no se ve ni madres Voy a prenderla otra vez Y bueno Cosas que solo pasan Bueno pasan en todo México México es así Que se le va a hacer México lindo y querido Con sus baches Chequense esto amigos O sea no solo es salir a rodar Es salir Y sobrevivir a este tipo de cosas A este tipo de De cráter Bueno yo sé que a ustedes les gustan Las calles Obscuras A eso vienen a ver mis videos Así que vamos a entrar por esta calle amigos No se ve ni madres Y con la Super Magic Shine Pues ya se ve todo Al 100 Abajo Como siempre Les voy a dejar un código de descuento Para que se compren alguna de estas lámparas Tienen envíos a todo el mundo amigos Así que No busquen pretextos Caray Que paso aquí La neta si Si me siento más confiado Para pedalear en el gueto Con esta bici Porque sé que Puedo huir más rápido De alguna situación de mierda Y bueno La desventaja es que es más cara Si me la roban, si voy a llorar Pero puedo salir más rápido De cualquier situación Así que se agradece Además que Obviamente puedo pedalear más tiempo Ir sentado Con velocidades ayuda demasiado Hace unos días Bueno aquí en Guadalajara existe mucho La polémica De De las ciclovías Como pueden ver La banda pues le vale madre Se estacionó en la banqueta Cubren las ciclovías Yo sé que esto es en todo México Pero aquí en Guadalajara Pasa algo Eh Pues muy mamón Porque Mucha gente Sobre todo los que tienen carro Pues Odian a los que tienen bicicleta ¿No? O sea es como Pues No quiero decir Que sea discriminación Pero Pues si Es como Pues una forma de Muy arrogante Que tienen los de Guadalajara ¿No? De De decir Güey Si no traes carro Quítate ¿No? Súbete a la ciclovía Vete por donde te toca Pero al mismo tiempo Tenemos esta variable ¿No? Que son Pues Carros arriba de la ciclovía Cubriendo todo Pues así está Banda La ironía Por acá Bar pirata Unos buenos Taquitos Callejeros Come ahora Y muere después Unos tacos Matazanos Pues banda Nos metimos en el mero barrio Estamos aquí En la central vieja Donde Se junta La crema y nata De Guadalajara Aquí no es chapalita No es puerta de hierro Desde mi punto de vista Esta es la Guadalajara Original El mero barrio De Guadalajara El mero corazón Oh shit Y bueno Yo quiero que vean Pues como se vive Por acá A esta hora De la noche Aunque la neta Odio tener que hacerlo Con Con una super lámpara Porque Llamo mucho La atención aquí Si Si está Si está cabrón Entrar amigos Ahí si está cabrón De entrar Normalmente Con la BMX Creo que si entraría Pero con esta Me cuesta un poco más De trabajo Maniobrar amigos Y pues es como Como The Walking Dead Aquí Por suerte Hay un módulo De policía Por acá Pueden ver Las patrullas Estacionadas Estacionadas Pero pues La verdad es que Eso a veces No significa Mucho de banda O sea No es una garantía De que Ay si No me van a saltar Aquí Aquí Hay muchas Autopartes Como pueden ver Robadas Igual la policía No hace nada No es como O sea No es como Por así decirlo Su jurisdicción Hacer algo al respecto Solo cuando De verdad Pues se levanta Un reporte Y hay evidencia Pues si Pues bien banda Estamos en la famosa 5 de febrero Con hoteles baratos En toda esta zona Del centro Para la gente Que es foránea Y no sabe Que onda Si llegan a Guadalajara En toda esta zona Pues van a encontrar Hoteles muy baratos Pero Pues la seguridad También Estaba muy chafa Por acá Así que Es muy posible Que cuando salgas A cenar Y regreses A tu habitación Ya no tengas Tu maleta Así que No creo que sea Tan extremo A ese nivel Pero si tienes Que saber Donde vas a rentar Porque Si puede ser peligroso Se preguntarán Que hago Pedaleando En sentido contrario La respuesta Es simple En todos Estos En todas estas calles Abundan Los motorratones Entonces Para poder evadirlos De forma segura Pues siempre es mejor Ir en sentido contrario Porque si te llegan Por atrás Pues no los vas a ver Como digo Muchas Partes de carros De dudosa procedencia Carros desmantelados Como este Una gasolinera Una gasolinera Vacía Bueno Parece que está Fuera de operación Y bueno No es la gran cosa Pero Siempre es mejor En este tipo de calles Que ir siempre A la defensiva Banda Y ahorita Pues ya entré En el sentido Normal Pero en cuanto pueda Voy a seguir En sentido contrario Por acá Ya estamos llegando A la zona industrial Chequense Este arbolito Está Está muy chido De este lado Ya no hay viviendas Muy pocas En realidad La mayoría Son bodegas Lugares para almacenar O hoteles baratos Moteles baratos Uno que otro gato Garabato Por ahí Gato pardo Like si vieron A ese gato Porque La neta Estaba bien Camuflajeado Y bueno Que pasa con Guadalajara Que Tenemos lugares bonitos Como en el centro Pero si pedaleamos Tan solo 15 o 20 minutos Lejos del centro Tenemos ya lugares Como estos No Pues así es amigos Incluso En ciudades Más chidas Yo he estado en Canadá Y es muy similar Tu te sales Del downtown O del centro 15 o 20 minutos Si tienes El barrio Ahí va la policía Y la ventaja De llevar luces También Es que Puedes pasar Un poco desapercibido Con los policías Y pues Les da igual Si ven que traes luz Es menos probable Que te revisen Este spot Estaba chido Para BMX Aquí grabamos Varios videos Muy chidos Este spot Realmente Tenía mucho potencial Pero Pues parece Que ya es de alguien Y ya le aplicaron El alambrado Así que Ya sería casi imposible Entrar ahí Que no fuera Solo que fuera De forma ilegal O algo así No banda Vamos a agarrar Otra ruta El día de hoy Vamos a agarrar Algo de velocidad Aquí en la rampa Como les digo No había hecho Esta ruta antes Está interesante Están construyendo Aquí Más viviendas Más edificios La verdad Es que Si me gustaría Un depa Aquí No se ven mal Chéquense Hasta donde Llega La magic shine Hasta arriba En los depas Y eso Que solo está A la mitad De su potencial Y también Así se ve El stop Super poderoso Y pues Vamos a seguir Explorando Amigos La técnica Acá Siempre Es mantenerse En movimiento Sobre todo Hasta ahora Estamos aquí En el parque De González Gallo La verdad Es que Esta zona En un tiempo Si era muy Peligrosa Pero Ha ido Mejorando Me parece Que es Gracias Al desarrollo Inmobiliario Que hicieron Aquí Los depas Y todo eso Ya esta zona Ha cambiado Demasiado Antes Era una zona Pues De De llega Y corre ¿No? O sea Si pasabas Por aquí Caminando Muy probablemente Te iban a saltar Pero Pero hoy en día Ya hasta tienen Un pequeño centro Comercial Aquí Vamos para que Lo vean Y bueno ¿Por qué sé esto? Porque yo vivía Por acá En mi niñez Yo vivía Cerca de aquí Y Mis primeras Rodadas De BMX Las hacía yo En esta zona En ese tiempo Pues todo esto Estaba Abandonado Pero había Spots Chidos Para hacer BMX Y por esa razón Nos veníamos Para acá Hoy en día Hasta cargadores Eléctricos Tienen El futuro Es ahora Viejo Y Aquí hay un pasillo No sé exactamente A donde lleva Pero Vamos a darle Por acá Hay que buscar El espacio abierto Y Pues este tipo De rodadas Está chido Amigos Aquí hay unas Escaleritas Vamos a darle También Hice un YouTube Short Bueno He estado Haciendo muchos De mountain bike Así que Si tienen Dudas Comenten Y les voy a responder En un YouTube Short El punto Es que Traigo Aquí Una guía De cadenas Si escucharon Que bajé Las escaleras Y no se salió La cadena Traigo Una guía De cadena Muy buena Lo único Que no ha cambiado Aquí Son las calles Siguen Igual De feas Amigos Amigos Parece que hay Un fantasma Aquí Bueno Como sea En este video Les explico La importancia De una guía De cadena Y por qué Deberían Comprarla Y También De paso Decirles Que es muy Barata Así que Estén atentos A todos Mis YouTube Shorts Porque estoy Dando unos Tips Bastante Buenos De Mountain Biker Bueno Vamos a Seguir Por esta Calle Se ve Un poco Abandonada Chequen Este Árbol Está Bien Chido Últimamente Me he Vuelto Muy fan De los Árboles Creo Que Conforme Me hago Más Viejo Valoro Más La importancia De la Naturaleza De las Plantas Y es verdad Eso Uno Mientras más Viejo Se hace Empiezas A cuidar Empiezas A cuidar Plantas Y todo Eso Y Justamente Yo en mi Casa Tengo Algunas Plantas Que cuidar Porque Uno Se va Con el Tiempo Conectando Más Con la Naturaleza ¿No? Uop Maneobra Evasiva Ahorita Quizás No lo Vieron Amigos Pero Un vato Se dio Vuelta En Acaba De pasar Junto Justo A un Lado De Mí Y Tuve Que Hacer Esta Vuelta Evasiva En Sentido Contrario Porque La Neta Si Me Dio Miedo Si Me Dio Miedo Ese Ese Cambio Tan Brusco Y Yo Tengo Pues Mis Sentidos De Gato ¿No? Esos No Los Puedo Evitar Ya Son Parte De Mi Me Han Mantenido A salvo Hasta El Día De Hoy Y Al Final El Vato No Me Siguió ¿No? Pero No Estoy Seguro Igual Pudo Haberlo Hecho Háganle caso Su Instinto Banda Cuando Sientan Que Que Una Situación Les Incomoda No Duden Hagan Una Maniobra Rápida Y Que Al Menos El Ladrón Si es Que Los Va A Robar Sepa Que Ustedes Saben Las Intenciones De Ese Vato ¿No? Eso Crean Mi Amigo Les Va A Dar Pues Una Ventaja Muy Grande Sobre Cualquier Ladrón Y Pues Que Más Da Aquí Tenemos Otra Situación Mexicana Chequense Nada Más Este Cráter Lo Malo Es Que Van A Pasar Algunos Meses Antes De Que Lo Arreglen Entonces Ni Modo Hasta Ahorita Todo Va Bien Solo Fue Un Pequeño Susto Por Allá Hay Varios Perros Callejeros Hay Que Mantenernos Lejos De Esos Cabrones Porque Son Más De Tres De Hecho Son Varios Y Si Te Persigue Uno Te Van A Perseguir Los Demás Y Puede Acabar Muy Mal También Aléjense De Los Perros Callejeros De Noche Amigos Porque Pueden Ser Peligrosos Pues Nada Seguimos Aquí En El Mero Barrio Ya Estamos Llegando Al Centro Otra Vez Estuvo Bueno Este Pequeño Tour No Significa Que Regresando Al Centro Todo Sea Más Seguro Solo Sería Un Poquito Más Seguro Pero Bueno Quiero Que Chequen Este Parque Se Lama El Agua Azul Es Un Parque Muy Bonito De Día Hay Pues Un Pequeño Lugar Para Que Puedas Ver Aves Mariposas Y Algunos Otros Animales Exóticos Puedes Venir Aquí Verlos Gratis Y También Puedes Venir Aquí Hacer Un Picnic Yo Sé Que Ahorita De No Se Ve Tan Chido De hecho Está Muy Obscuro Esta Siempre Ha sido Una Zona Muy Obscura Pero En Parte Es Porque También Es Un Pequeño Pulmón De La Ciudad Así Que Tiene Sentido Quiero Que Comenten Abajo Si Este Tipo De Rodadas Nocturnas Les Gustan Con La Mountain Bike Para Mi Sería Lo Ideal Ya Que La BMX Después De Unos Kilómetros Se Vuelve Muy Cansada Sobre Todo Bueno Los Que Tengo Mi Rodillera Entonces La BMX Obviamente Pues Te Lastima Más Es Una Es Una Bici Que Al No Tener Suspensión Pues Si Si Castra Un Poquito Más Entonces Para Mantenerme Activo He Estado Saliendo Más En La Mountain Bike Y Así Reduzco El Desgaste De La Rodilla Y Pues También Acelero La Recuperación También Banda Quiero Que Comenten Abajo Si Quieren Que Vengamos A Explorar Este Lugar Abandonado Like Si Quieren Que Vengamos Aquí De Noche A Explorar Así Que Revienten Ese Botón Banda Pues Bueno Amigos Estuvo Chido La Rodada De Hoy Que Les Puedo Decir De Este Lugar Así Como Lo Ven Así Huele Realmente Es Un Lugar Con Pues Con Una Gama De Olores Muy Muy Cabrón Muy Cabrón A la Neta Y Aquí Ya Entramos A la Parte Bonita No No Se A A Mí Ya Saben Que Siempre Me Gusta Salir A Rodar No Todas Las Veces Que Salgo A Rodar Grabo Por Eso Para Mí Es Importante Ver El Apoyo En Este Tipo De Videos Para Seguir Grabando Estas Rodadas Nocturnas Si Les Gustan Ya Se La Saben Comenten Abajo Dejen Su Buen Like Y Nos Vemos Pronto Banda Yo Soy Sergio Estos Boom Riders Wow Boom